El viento viene, el viento se va por la frontera El viento viene, el viento se va por la carretera Por la carretera El hambre viene, el hombre se va sin más razón El hambre viene, el hombre se va por la carretera Por la carretera La muerte viene, la suerte se va por la frontera La muerte viene, la suerte se va cuando volverá Por la carretera Por la carretera Por la carretera El hambre viene Por la carretera Por la frontera Por la carretera Por la carretera Por el viento viene, el hombre se va cuando volverá Por la carretera These are stars, these are some trick see me tracks I can't die and die, I never lose track I can't die and because we now all are living so bad I can't die and we now all are living so bad Por la carretera 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 Yo digo un, uno Yo digo dos, dos Yo digo tres, tres Yo digo rap Por la carretera Por la carretera Sombrero d'occasione Pelliccia di misone Si trovano stranieri Nella loro città Si incontrano per caso In quell'assurdo vaso Que contiene i resti Dell'umanità Lui canta messicano Pancio panza Fa' il cantante d'amore E' il cantante d'amor Ravanza Si fa pagare in vino Con l'aria da fachiro Che sopporta male Che sopporta male Le note di dolore Le note del dolore Grazie 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 Minatore Minatore Cercatore di sale Pausini In due volti della vita Ingiustita Potevamo invertire Si A prendere sale Il minatore Il minatore Il minatore Il minatore ixago